La suerte es de quien la trabaja. Cuando no, pues mala suerte. Se jugó la cabalística jornada 13 de la Liga MX, la de la buena o mala suerte. Veamos qué tan afortunado y tan presente está el número 13 en los equipos de la Liga. 13 son los goles que lleva Chivas desde que ganó su primer juego esta temporada contra Querétaro. 13 son los puntos que llevan Querétaro y Chiapas. Chiapas, a su vez, solo lleva 13 goles a favor y le han anotado 13 de visitante. 13 son los puntos que separan al Monterrey, líder general de la tabla, y al campeón Tigres, su acérrimo rival. El 13 es el número que acompaña a la delantera de León que entre Bocelli, Cano y Maxi Morales suman 13 goles. Más del 50% de los totales. Y el 13 es el número que persigue al Diablo del Toluca, que está en el lugar número 13 de la tabla, con 13 goles a favor y 13 goles en contra de visitante. 13 eran los autogoles anotados antes de que Zamora tuviera la mala suerte de anotar en su portería contra Monterrey. 13 los grados de temperatura de la chela que le aventaron a Tomás Boy de manera chanclesca desde la tribuna. 13 los partidos que tardó Omar Bravo jugando para volver a anotar un gol con Chivas en la Liga MX. La mala suerte y la racha que se sacudió Benedetto al volver a anotar en la jornada 13. La jornada 13 que provocó la mala pata de Aquino fallando ante el conejo de la suerte. Suerte la de William Da Silva de no ser expulsado por esta entrada y anotar el 2 a 1. La suerte le está haciendo ojitos al Morelia rumbo a la liguilla, pero parece estar celosa de la Chófis, quien después de traer derecha la flecha, cobró un tiro penal hecho una facha. Ahora, termina la fecha 13. Lo que de aquí en adelante pase no tiene excusa alguna de ser por buena o mala suerte. Ah, por cierto, 13 termina en 3 y el 3 no circula los miércoles. Mala suerte para el engomado rojo, buena suerte para los demás. Mala suerte para el engomado rojo, buena suerte para los demás.